Yo creo que ha sido una concentración muy positiva porque nos ha permitido conocer a nuevos jugadores tanto jugadores que juegan en las ligas de Asia como jugadores que vienen de Europa el tener varias sesiones de entrenamiento seguidas también te da mucho más conocimiento de los jugadores y al final los partidos son consecuencias de esos entrenamientos yo creo que por ejemplo el partido de Colombia es un rival muy duro, un rival muy fuerte pero que al final creo que el test fue positivo pero como te digo, sobre todo a mí me preocupan más los entrenamientos para que los jugadores vayan cogiendo esos conceptos nosotros seamos capaces de conocerlos y que también ver cómo se comportan en el grupo y qué relación tienen entre ellos Bueno, nosotros sí es verdad que tenemos una idea de futuro pero en el fútbol yo creo que nos tenemos que centrar más en el presente que en el futuro evidentemente nuestro plan es llegar a la Copa del Mundo de 2026 pero para eso queda mucho tiempo entonces te tienes que centrar más en el presente yo respeto todas las opiniones mucha gente dice, no, tienes que llevar que incluso ahí me ha molestado porque que gente de dentro, otros entrenadores dentro de la federación discutan con nuestras decisiones no me parece correcto pero bueno, cada uno sabe lo que hace pero nosotros nuestros objetivos clasificamos para el Mundial para clasificarte para el Mundial no puedes hacer un equipo de futuro como dice la gente claro, si tú ahora empiezas a meter aquí chavales con 20 años, con 19, con 21 probablemente no te clasifiques para el Mundial nosotros no miramos edades nosotros miramos el rendimiento qué futbolistas son los que mejor están evidentemente el futuro, el proyecto es llegar al Mundial pero para eso tenemos que ir cada día tendremos que ir haciendo el mejor plan posible es imposible hacer un plan de aquí a cuatro años imposible yo entiendo que el aficionado tenga ilusión pero lo primero que tienen que hacer es tener paciencia y estar unidos con estos jugadores a mí me da, lo digo, no me importa decirlo me da vergüenza cuando leo muchos comentarios contra jugadores nuestros al final todos son iraquíes todos los jugadores que vienen aquí han demostrado que quieren a su país y que quieren hacer algo por su país con lo cual, criticar a los jugadores como los critican para mí no merecen la pena ser tratados como buenos aficionados los buenos aficionados son los que ayudan a la selección en los buenos y en los malos momentos y apoyan a todos los jugadores no se dejan llevar por manías personales en este país yo creo que una de las cosas por las que hemos tenido tantos o habéis tenido tantos problemas es por la división que ha habido siempre entonces, si queremos hacer algo en el fútbol tenemos que estar unidos nosotros en la selección somos como una familia con lo cual, si alguien de fuera ataca a uno de aquí es como si nos atacara a todos y nos vamos a defender entre todos necesitaremos que los trámites fueran más rápidos más ágiles como tener el arranjo de programas que nos ayuden al análisis y a la búsqueda de jugadores como el ir a buscar a otros jugadores tanto en otros países o en Suecia, o en Noruega o en Europa en general y poder viajar con más frecuencia bueno, nosotros no dejamos de trabajar nosotros ahora estamos aquí en la concentración pero ya estamos mirando cuántos jugadores podemos llevar estamos haciendo seguimiento de los que están jugando todavía en sus ligas y para nosotros van a ser importantes esas dos fechas porque nos vamos a enfrentar a rivales de nuestra confederación con lo cual podemos ver mucho mejor cuál es el nivel que tenemos respecto a esas selecciones lo que pasa es que bueno hay que ver cuando lleguen las fechas de qué jugadores podemos disponer es verdad que son fechas FIFA pero después quizás a lo mejor los desplazamientos o las lesiones te impiden tener el bloque que quieres pero son fechas muy importantes porque van a ser, digo rivales de nuestra confederación pero sí quiero destacar que estos solo serán algunos pasos que al final esto es un camino muy largo que por hacer un buen torneo en Tailandia y un buen torneo en Jordania no significa que vayamos a ganar nada o por hacer un mal torneo en Tailandia o en Jordania significa que lo vamos a perder todo esto hay que ir paso a paso hay que tener paciencia eso lo he escuchado desde que llegué y yo puedo decir que desde que he llegado a mí nadie nadie me ha impuesto un jugador porque además no voy a dejar que nadie me imponga un jugador el día que alguien me quiera imponer un jugador vamos ese día Jesús Casas dejará de ser el seleccionador de Irak yo ya sé cierto que le pregunto a mucha gente pero pregunto a la federación pregunto a a entrenadores pregunto a jugadores porque me gusta tener información pero al final el trabajo de análisis pues además lo que se está diciendo sería echar por tierra todo mi trabajo o nuestro trabajo tanto mi staff como yo hacemos un trabajo muy largo y muy profundo todo el año como para que me digan que ahora la selección viene los jugadores que me dice alguien de la federación o alguien de la prensa los jugadores los elegimos nosotros y los vamos a elegir siempre nosotros no yo yo soy muy exigente entonces yo estoy muy cómodo con toda la selección pero a la vez me gusta buscar siempre algo mejor porque eso hace que los jugadores no se relajen entonces para mí todas las posiciones se pueden mejorar porque así eso hace que los que están aquí o los que pueden ser seleccionados quieran siempre estar mejor para que no cambien por otro el día que un jugador aquí se sienta que es imprescindible nos habremos equivocado porque yo creo que los jugadores siempre tengan en su cabeza que pueden dejar de venir para que cuando estén aquí den el máximo yo creo y vuelvo a insistir que lo más importante es la unión si no estamos unidos a mí no me importa además lo digo no me importa que me critiquen a mí y tal pero que critiquen a los jugadores porque además a veces he oído o he leído algunas críticas de gente que no tiene para mí no tiene importancia por gente que o que no sabe de fútbol o que no ha hecho nada del fútbol pero entonces lo más importante como país pues ya tenéis la experiencia como país y como selección es que estemos unidos si queremos conseguir algo importante si queremos ir a esa copa del mundo que creo que sería un premio increíble para la nación de IDAC tenemos que estar unidos y a los que no quieran unirnos a los que quieran desunirnos a los que vayan criticando sin querer esa unión dejarlos de lado al final se sentirán ellos solos pero el pueblo ir aquí la prensa ir aquí tienen que apoyar a estos jugadores a estos o a los que vengan porque son los que nos van a dar la posibilidad de ir a un mundial y de ese premio para esta nación y además de la unión el apoyo en los malos momentos porque es muy fácil apoyar a la selección cuando ganamos la copa del golfo pero la selección y a los jugadores hay que apoyarlo cuando fallemos porque vamos a fallar fallaré yo fallarán los jugadores en ese momento yo siempre lo comparo con una familia tú una familia cuando hay alguien enfermo se le apoya no se le critica o se le deja de lado pues esto es lo mismo cuando nosotros fallemos cuando un jugador falle ahí es cuando necesitamos el apoyo no cuando ganemos no simplemente eso que seamos optimistas que yo creo que estamos en un buen momento pero que necesitamos la ayuda de todos para conseguir los objetivos si no nos ayudan yo lo que sí estoy seguro es que la gente que está aquí dentro va a dar todo lo que tiene para conseguir el objetivo Shukram ¡Gracias!